Había pelusillas en la primera plantilla con los que ganaron la Copa y también luego... Porque hay un momento que no iba... Algún fin de semana fue más gente, creo recordado. Sí, a ver al final... Habrá que veros a vosotros. Sí, sí. Nosotros éramos conscientes de ellos. De ellos, claro. También fue una época un poco más gris nuestra, el primer equipo. ¿Y había pelusilla o el veterano empieza a ver en los periódicos? Aquí están deseando ya... No, jubilarnos. Yo creo que era una inercia lógica, natural. Yo cuando vi a llegar a ellos al vestuario, dije, a mí me quedan dos duchas. Y es que era lo cierto. Y así sucedió. Pero yo en aquel momento, yo creo que tenía ya metido el querer estar en la cantera del club, veía como un acierto, más que como una pelusilla hacia ellos. O sea, tú ya estabas pensando en reengancharte a la mili como instructor en la cantera. Sí, sí. Vamos, desde los 26, 27 años tenía la idea de empezar, de seguir en el club. Aparte que Malovny te había un poco... Sí, teníamos buena relación y... Exactamente, ¿no? Sí, sí. Así, teníamos... No, 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 no... Gracias por ver el video.